El Centro Textil y de Gestión Industrial, subsede Santa Rosa de Osos, que atiende los 17 municipios del norte de Antioquia, trae la primera oferta del año 2023 y en esta oportunidad tiene para Santa Rosa de Osos dos programas en oferta. El primero es auxiliar en cocina, el cual tiene una duración de tres meses en su etapa lectiva y tres meses en su etapa práctica y las personas que deseen aspirar a este deben de tener el quinto año cumplido y 16 años cumplidos. Asimismo, el tecnólogo en gestión documental, el cual tiene una duración de 18 meses en su etapa lectiva y seis meses en su etapa práctica. Las personas que quieran aspirar a este deben de tener el 11 grado aprobado, 16 años cumplidos y el resultado de las pruebas del ICFES. Para hacer la inscripción deben de ingresar a la página del SENA www.senasofiaplus.edu.co y allí podrán buscar el nombre del programa y el municipio al cual pertenece, en este caso a Santa Rosa de Osos. Las inscripciones son entre el 3 y el 14 de noviembre.